La versátil, la porteña, te lo canta Ángela Reyes Esos ojos, ojos negros Si despierto, veo tus ojos Si dormido, yo los miro Y no dejo de pensar Y no puedo olvidar Esos ojos, ojos negros Banda versátil, la porteña Banda versátil, la porteña, te lo canta Ángela Reyes Banda versátil, la porteña, te lo canta Ángela Reyes Banda versátil, la porteña, te lo canta Ángela definition Banda versátil, la porteña, te lo canta Ángela Reyes ¡Gracias! Son tus ojos, tan hermosos, esos ojos, ojos negros, que iluminan la vida, que lastiman al llorar. Esos ojos, ojos negros, si despierto veo tus ojos, si dormido yo los miro y no dejo de pensar y no puedo olvidar. Esos ojos, ojos negros. Música 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 Ya se suena el ritmo de banda Versetti. Música 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 Desde que te fuiste, he vivido sola y con la esperanza de volverte a encontrar. Música 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 Soy el vampiro Y todo el día estoy dormido Y es que el sol me quema mucho Y es que quema mucho el sol Por las noches aparezco Y salgo siempre a ver que chupo Y es que chupo lo que chupo Siempre quiero chupar más Por eso chupo 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 chup Y todos mis amigos, son una bola de vampiros Siempre me andan son sacando, para irnos a chupar Volando, desaparezco, y salen siempre a ver que chupan Y es que chupen lo que chupen, siempre quieren chupar más Por eso chupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupach Eh, 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 eh Mueve la cadera, mueve la cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, eso Música A ver señores y señores con las manos arriba, las manos arriba Arriba y aplaudiendo, arriba y aplaudiendo, arriba y aplaudiendo, arriba y aplaudiendo Queremos ver a la fecejada Cómo baila la fecejada El ritmo del tacatá A ver que pase la fecejada en la pisa Y mételo Y sácalo Y mételo Y sácalo Y mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, sácalo, así a ver, a ver Ya se cansaron Con las manos arriba Si no se han cansado Vamos a invitar a todos los que están Que están, que están, que están Tailando Con las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, arriba Arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo Vamos a bailar Oye mamita no te asustes cuando veas Oye mamita no te asustes cuando veas Ahora la gran tumbando caña Ahora la gran tumbando caña Oye mamita no te suces cuando veas, oye mamita no te angustes cuando veas Ahora la gran tumbando caña, ahora la gran tumbando caña La gente de mi país, mi hermano, la gente de mi país, mi hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Oye mi reina no te suces cuando veas, oye mi reina no te suces cuando veas A una la gran tumbando caña, a una la gran tumbando caña Oye morena no te suces cuando veas, oye morena no te suces cuando veas A una la gran tumbando caña, a una la gran tumbando caña La gente de mi país, mi hermano, la gente de mi país, mi hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Ya se cansaron Con las manos arriba si no se han casado Y manos, manos arriba, y manos, manos arriba, y manos, manos arriba Que esta fiesta no termina Rueve la pom-pompa, y mueve la pom-pompa Rueve la pom-pompa, mueve la pom-pompa Y donde está la festejada Los aplausos para la festejada familia Y arriba la festejada Sigue bailando Sigue acusando Nos vamos, nos vamos con esto que dice que suena así Y hasta contra de guerrero, si señor Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Son, 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 son Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando en esta noche Tarde, tarde, tarde Y nos vamos a patear que le voy a empezar ¡Saboroso! Morito Pino Peca no soy coberto estoy cantando Porque nace tu suelo la morenita que estoy amando Bonita provisional tú eres sultana de costa chica Con tu verde palmera tú eres playera y eres bonita Me gusta tus mujeres por eso que lo sepas Y seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gusta tus mujeres por eso que lo sepas Y seguiré cantando viva la costa con Pinotepa ¡Y arriba los pañuelos! Pasando otra cama mamá huir la coche dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que falta tiro cutido Pasando otra cama mamá huir la coche dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que falta tiro cutido Me gusta tus mujeres por eso que lo sepas Y seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gusta tus mujeres por eso que lo sepas Y seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Esa ¡Uy! 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 ¡Así pensana! ¡Sabrecito mami! Música Y ese pañuelito Javier, ese pañuelito Música Y vamos a seguir zapateándole bonito Porque nos vamos Hasta la cuenca del Papaluapan Y todos los que están bailando Volteando para este ladito A ver todos los que están bailando Volteando para este ladito Vamos a simular que traemos la piña Cargando en el hombro derecho Piña en el hombro derecho La derecha de usted Piña en el hombro derecho Y la vamos a ir balanceando De derecha a izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda A ver todos, todos, todos Con la piña, con la piña en el hombro Con la piña en el hombro Dice eso Venga Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha A ver, a ver, a ver, a ver Parejitos todos Porque ya van medio chuecos A ver Piña, hombro derecho No lo muevan en el hombro derecho No muevan la piña Hombro derecho No la muevan ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no? Piña, hombro derecho No la muevan, por favor Hombro derecho De ahí, del hombro derecho Cuando inicie la música La vamos a balancear De derecha a izquierda Queremos ver a la señora Lucrecia Aquí enfrente de nosotros ¿Dónde está la festejada? Señora Lucrecia A ver aquí enfrente Para que usted dé el ejemplo De cómo se baila la piña Eso Acompañada de su nieto A ver, eso Hombro derecho Música Maestro Dice Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Eso, así, así Hasta arriba Que se vea la piña Hasta arriba Venga, hasta arriba Eso Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Y ahora nos vamos Para atrás Para atrás Así, así, piña, hombro derecho, brazo izquierdo abrazando al de al lado, venga. ¡Dice más chica, maestro! ¡Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante! ¡No la balanceé, no la balanceé! ¡Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante! Y ahora, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahora sí, la piña con las dos manos, hasta arriba, hasta arriba. Eso, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ahora, una vuelta, una vuelta, una vuelta sexy, una vuelta sexy. Hasta arriba, hasta arriba, que sea, que sea, arriba. ¡Eh, eh, 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 así, así, así! ¡Eh! ¡Eh! Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Fue una noche de luna, la ella lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura Yo le decía por quién lloraba, y ella me contestó así Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy naela para ti Ya me embriague con otro hombre, ya no soy naela para ti Naela, ¿y por qué me abandonas? Contas, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Vamos a invitar a disfrutar este bonito tema Para todos los matrimonios presentes Fue una noche de luna, la ella lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura Yo le decía por quién lloraba, y ella me contestó así Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy naela para ti Ya me embriague con otro hombre, ya no soy naela para ti Para ti, ¿y por qué me abandonas? ¡Nos weis! Contas, si bien sabes que te quiero Vuelve amigo, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Música Daela, di por qué me abandona Contame, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Daela, di por qué me abandona Contame, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor se me parte, se me parte el corazón No... 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 No...